Estimados amigos, buenos días nuevamente de su servidor Benjamín Orozco, compartiendo con ustedes este sábado esta plática donde vamos a continuar con nuestro tema, que son los delitos fiscales. Ayer nos quedamos en la discusión que teníamos sobre el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. No terminamos, así es que hoy vamos a continuar con él. Hay muchos comentarios que han surgido en relación con este y otros tipos penales que hemos analizado. Platicamos mucho sobre la fracción primera, que se refiere a omitir solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, nos quedamos en la fracción quinta, que es la que vamos a empezar a discutir, a comentar el día de hoy. Y pues vamos directamente al tema, así es que prepárense un café, si no es que ya lo tienen ahí y arrancamos. El artículo 110 se refiere a delitos fiscales por incumplimiento a obligaciones formales, les decía yo, que si bien no afectan directamente el patrimonio de las arcas públicas, sí constituyen un atentado contra la forma en que puede desarrollar su actividad la autoridad hacendaria. Por esa razón se han llevado estas conductas a los tipos penales. De ahí que tenemos en la fracción quinta del artículo 110, una fracción muy extensa que a su vez contiene varias conductas que dice así, se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a quien desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes. Esta es una conducta muy reiterada que se ha visto en muchos contribuyentes después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de contabilidad, documentación o información de conformidad con la fracción segunda del artículo 42 del Código. Sin duda, cuando la autoridad fiscal llega y practica sus facultades de comprobación, muchos contribuyentes o algunos contribuyentes, pues, ante el temor que eso significa que no tendrían por qué tenerlo, desocupan su domicilio sin presentar el aviso de cambio. Sin duda, pues, esto entorpece la función y por eso es que lo han llevado a considerar un tipo penal. Aparentemente, no genera una infracción de estas, no genera un daño serio, pero si esto lo multiplicamos exponencialmente por cientos o miles de casos, bueno, pues, si entorpece la función del SAT. Por eso le preocupa mucho a las autoridades que este tipo de prácticas no se lleven a cabo. Pero sigue diciendo, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que este se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos. Va en el mismo sentido, o que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tengan la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación. En fin, es la clásica fracción del artículo 110, la fracción quinta, que se refiere a la desocupación del domicilio sin dar aviso. Ha habido muchas querellas formuladas por el SAT en este sentido y yo creo que de el total de las denuncias o querellas que presenta más bien la autoridad fiscal, pues el número por ciento, 110 fracción quinta, yo creo que sí puede representar un 10, 15 por ciento de el total de las denuncias que presenta la autoridad. La autoridad fiscal es importante junto con las depositarías que ahorita vamos a ver que fueron muy comunes, sobre todo en años pasados, depositarías infieles que también formuló muchas querellas el SAT por esa razón. Nuevamente los invito a que me hagan preguntas, que por favor sus inquietudes me las hagan saber porque así las podemos contestar y hacemos sin duda más interesante la plática, porque sin duda en temas como esta desocupación del domicilio, pues muchos casos prácticos se han presentado y hay, en mi experiencia profesional he visto que mucha gente tiene dudas sobre este artículo 110, fracción quinta. Pero sigamos y vamos a terminar lo que viene señalado en este artículo, la fracción sexta dice a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Esto lo hemos visto poco, sucede, pero en muy pocas ocasiones suplantar la identidad de un contribuyente. Afortunadamente no se ha visto generalizado y qué bueno, gracias a los buenos sistemas que tiene el SAT, pues esto no ha sucedido. Yo repito, dice a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Yo recuerdo en el tiempo que trabajé ahí, cómo desempeñaba su trabajo la Administración General de la Encargada de Todos los Sistemas del SAT, unos sistemas, se llama Administración General de Tecnología de la Información y esa Administración General en realidad yo creo que es el área de gobierno federal mejor organizada, más técnica, con los mejores sistemas podemos como contribuyentes tener la tranquilidad de saber que nuestra información en realidad sí está bien protegida y bien manejada por parte del SAT. Y eso se los digo porque yo lo vi y conocí a la gente que se dedicaba a ello, gente muy profesional, de manera que es difícil vulnerarlo. Bueno, sabemos por las noticias que se escuchan recientemente que a lo mejor puede haber ahí casos de excepción donde pudiese haberse fugado alguna información, pero eso es muy raro y honradamente yo creo que sí, como contribuyente yo me siento muy tranquilo sabiendo que mi información, como la de todos los contribuyentes, está protegida. Con mayor razón el que se pudiera suplantar la identidad de algún contribuyente lo veo todavía mucho más improbable, pero bueno, está tipificado y aquí estamos. Buenos días. Fracción séptima dice a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad. Esta va ligada con la siguiente, incite a una persona física a inscribirse en el registro federal de contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. Esto ha sido muy común. Desgraciadamente nosotros hemos visto como las prácticas de las empresas fantasmas y organizaciones que se encargan de defraudar al fisco mediante la expedición de facturas y en general llevar actos encaminados a una defraudación fiscal para poder llevar a cabo esos fines ilícitos pues se valen de empresas que son de papel pero necesitan a un representante para que dé la cara por esas empresas y normalmente utilizan personas que sin tener conocimientos ni contables ni jurídicos o empresariales pues toman su registro federal de contribuyentes, los llevan y de alguna manera los están incitando a inscribirse en el registro federal de contribuyentes y con el propósito de que ellos sean los que den la cara. Entonces, pues creo que encaja perfectamente en la figura que estamos nosotros leyendo en este momento. La repito, dice quien incite a una persona física a inscribirse en el registro federal de contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida, pues los factureros, las empresas fantasmas que se utilizan, las empresas criminales que se han dedicado a defraudar de manera ya muy urbanizada a la autoridad fiscal. Y esto, si bien está ahí tipificado, pues es difícil poder en los hechos y ya para la materia de prueba poder demostrar que alguien incitó a otra persona física a inscribirse en el registro federal de contribuyentes. Pero, pues ni modo, no por eso no se debe dejar de tipificar, pues está tipificado, pero sí es, creo yo, difícil poder encontrar al incitador porque pues eso lo hace de manera clandestina, callada, escondidas y poder determinar eso. Muchas veces me ha tocado ver que las personas que son objeto de estas conductas, de estas prácticas, no saben ni siquiera quién es la persona y cómo se llama quien finalmente los llevó. Simplemente les ofrecen alguna cantidad de dinero y la gente por la necesidad de tener a lo mejor un ingreso extra, dicen, bueno, si me van a dar tres o cinco mil pesos al mes, pues no pregunto, no digo más y que me lleven, ¿no?, y los dan de alta en el registro federal de contribuyentes. El artículo, ya ahí terminamos el artículo 110 porque creo que lo que hemos dicho es más que suficiente. Si hay preguntas, pues desde luego las contestamos. De ahí brincamos al 111 que dice, se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a quien la fracción primera está derogada, pero la fracción segunda dice, registre sus operaciones contables, la fracción segunda dice, registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Pues esto creo que también se explica por sí mismo, llevar dos contabilidades. No sé, y esto es algo que más que nada los contadores nos pueden decir qué tan común eso, esa conducta. Yo honradamente nunca he visto que se presente una querella con fundamento en esta fracción segunda del artículo 111 por registrar operaciones fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad. Yo creo que inclusive es difícil que quienes visitan puedan encontrar esos, digamos, esa doble contabilidad, pero, pues bueno, puede ser. La fracción tercera dice, oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros, sistemas o sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que, conforme a las leyes fiscales, esté obligado a llevar o estando obligado a tenernos, no cuente con ellos. Como vemos, en una misma fracción se tipifican varias conductas. Esto, a pesar de que está en tres líneas, bueno, señala más de una. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros o sistemas o registros contables. Pues lo mismo, nunca he visto que un contribuyente destruya los libros contables cuando en algún momento dado se ve objeto de una revisión. Así como la documentación relativa a los asientos respectivos, conforme a las leyes fiscales, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar o estando obligado a tenerlos, o estando obligado a tenerlos, no cuente con ellos. Esta última parte, pues es una conducta diferente, que estando obligado no cuente con esos registros. Insisto, no porque se persigan muy poco, pues habría que quitarlos. Está bien que sigan aquí en el código y que se sepa que son delitos, pero son conductas que yo no he visto que en la práctica sean tan comunes por parte de la autoridad fiscal. Tal vez del 100 por ciento de todos los tipos penales que tenemos nosotros aquí, los más frecuentes podrían ser, con las querellas presentadas, entre un 20-30 por ciento. Y hay otros que se manejan en una medida menor, quizá un 50 por ciento más, son tipos más esporádicos que sí se utilizan. Y hay un grupito muy pequeño de tipos penales que nunca hemos visto que se formulen querellas por parte de la secretaria de Hacienda. La fracción quinta dice si es responsable por omitir la presentación de más de tres meses de la declaración informativa, la declaración informativa que se refiere el primer párrafo, el artículo 178 de la ley del impuesto sobre la renta o presentarla en forma incompleta. Este artículo 178 se refiere a la declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generan en el ejercicio inmediato anterior los sujetos a regímenes fiscales preferentes. A eso se refiere. Es, como vemos, el incumplimiento de una obligación formal. La sexta dice, por sí o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido a través de cualquier medio forma de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros a que se refiere a los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción séptima de este código. Esta se refiere, voy a citar el artículo 48 en la parte relativa, dice, el acceso a esta información únicamente tendrá como propósito que el contribuyente corrija su situación fiscal, desvirtúe hechos o omisiones o impune la resolución que determina el crédito fiscal. La fracción octava dice, ascienden con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. Y con eso, que no me merecen mayores comentarios, porque simplemente son, digamos, infracciones o delitos, concretamente, que tienen que ver con el incumplimiento a las obligaciones formales que ya decía de los contribuyentes. De aquí nos vamos al artículo 111 bis, y fíjense que el 111 bis se refiere a los controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a que hace referencia el artículo 28, fracción primera, apartado B del código. Este grupo de delitos que están acá, en este artículo, son muy especializados y muy dirigidos a una actividad muy específica de ciertos contribuyentes, los que se dedican sobre todo a la venta de gasolinas o los importadores de hidrocarburos, petrolíferos, en fin. Se reformó muy recientemente este artículo, o más bien se agregó una parte muy importante a este artículo 111 bis, y se crearon tipos penales nuevos que tienen que ver con el tema. Sucede que, al igual que cuando hablamos de contrabando, son temas que nos apartan mucho porque no son estrictamente delitos fiscales. Están incluidos aquí por las razones que ustedes quieran. A lo mejor se consideró que por política el SAT, teniendo las herramientas que tiene para poder fiscalizar, era la más adecuada, porque nadie en el gobierno federal, como yo menciono, tiene la capacidad para poder fiscalizar como lo hace el SAT. Entonces, al SAT le han ido sumando, digamos, facultades que no son propiamente, o que no están relacionados propiamente con la actividad fiscal, pero que gracias al aparato que tiene el SAT, pues es el más indicado para poder vigilar. Entonces, el mundo de los controles volumétricos, desde que empezó con los gasolineros, los controles volumétricos es simplemente una información que se mide sobre las gasolineras que entran y salen en las gasolineras. Pero después, con los tipos penales nuevos generados con hidrocarburos y petrolíferos, se volvió mucho más complejo este tema y definitivamente esto merece una plática, una charla, una conferencia aparte y, sin duda, solamente para aquellos que pertenecen a este grupo de actividad. Por eso, deliberadamente, yo les digo que no los vamos a tratar y no los vamos a asaltar porque desvirtuaríamos el propósito de nuestras sesiones, al entrar en petrolíferos e hidrocarburos. Pero nos estamos aproximando a un tema que sí les interesa a ustedes mucho. Bueno, después del 113, que lo voy a leer rápidamente, vamos a entrar al 113 bis, al famoso 113 bis, es decir, los delitos… Bueno, antes de eso, el 112, que es la depositaría infiel, pero vamos a llegar al 113 bis, que son los delitos de factureros. El 113, el delito de factureros empezó, tuvo su origen en el 113 fracción tercera del Código Fiscal, actualmente ya no está ahí. Pero voy a leer el 113 actual, dice, Yo creo que destruir aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales, pues se ven pocos casos, o impida que se logre el propósito para los que fueron colocados. Al tener sellos, quisiera pensar, por ejemplo, los sellos que a lo mejor en una auditoría se pueden poner cuando la autoridad se va y regresa posteriormente, pues asegura, puede asegurar máquinas o archivos, pudiera ser al destruir ese tipo de sellos que contienen información. Fracción segunda, altero o destruye las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras. Pues esto es imposible, ¿no? Destruir cajas en las oficinas recaudadoras. O al que tenga en su poder, marbetes, esta es otra conducta, al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene sin estar autorizado para ello. Esto de los marbetes, sí lo hemos visto. Los marbetes, ustedes habrán visto las botellas que compran en los supermercados, que tienen como un sellito ahí, una, digámoslo así, una especie como de calcomanía muy sofisticada con una serie de requisitos técnicos que impiden que sean falsificadas, lo cual no siempre sucedió. Sí, antes los marbetes eran muy rústicos y hubo mucha falsificación de marbetes, pero son los que llevan las botellas adheridos. Estos marbetes, en algún momento dado, hubo fugas, o sea, robo de marbetes y se vendían clandestinamente en el mercado ilegal. Y sobre todo, eran comprados por gentes para poder vender productos que normalmente eran piratas, o sea, licores adulterados. Fue una conducta que le preocupó mucho al SAT en su momento, y trabajó sobre eso. Entonces, no solamente los marbetes se mejoraron, así como los billetes, que se han venido mejorando con una serie de, digamos, requisitos que llevan los billetes para evitar que sean falsificados. Bueno, los marbetes igual. Se creó un tipo de marbete muy sofisticado que ya es muy difícil, o diría casi imposible, de ser falsificado. Y desde luego, se implementaron controles para que no hubiera robo de marbetes si no fueran vendidos ilegalmente en el mercado. Recuerdo que la última vez que yo supe de un asunto fue una transacción de marbetes que se hizo en un centro comercial que está en el circuito interior, creo que le llaman allí el Paseo de las Estrellas o algo así, junto a lo que eran las oficinas de la... las oficinas... No, de la Comisión de Electricidad, sí, de la... ¿Cómo? Comisión Federal de Electricidad. No era la... Era la del centro, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Luz y fuerza del centro? Era la compañía de luz y fuerza del centro, así se llamaba. Ahí a un lado hay un centro comercial y ahí logramos en algún momento dado un aseguramiento de marbetes que se estaban vendiendo y comprando de manera ilícita en un momento determinado. Fue un golpe muy importante. Pero bueno, lo cierto es que la autoridad corrigió rápidamente eso porque era un problema serio y actualmente yo no he sabido de robo de marbetes o que se comercien ilegalmente marbetes y menos que se falsifiquen marbetes. Y luego caemos en la fracción tercera que aquí dice derogada. Efectivamente, cuando hablamos de factureros, la primera vez que se tipificó este delito lo metieron en este cajón, la fracción tercera del 113, pero después fue sacada y se creó el 113 bis. Y así lo vamos a comentar en este momento. Pero antes de ello, simplemente pasar por el 112. El 112 dice se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al depositario o intervector designado por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco federal disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubiera constituido si el valor de lo dispuesto no excede 172 mil 830 pesos. Cuando excede a la sanción será de tres a nueve años de prisión. El depositario puede ser cualquier persona. Esto, que quede claro, no se necesita ser contribuyente para ser depositario de bienes que la autoridad fiscal ha embargado. Es un hecho que la depositaría en fiel fue una conducta muy recurrente en muchos contribuyentes que en un momento dado eran requeridos de pago por parte de la autoridad fiscal y en ese momento se les aseguraban bienes y los dejaba la autoridad fiscal en depósito de alguien. ¿Por qué el SAT siempre deja a alguien como depositario? Bueno, pues porque el SAT no se puede llevar todos los bienes porque no tiene ni siquiera espacios físicos para hacer eso. Entonces, es muy común que llegue, se constituya, lleve a cabo la diligencia y ahí mismo deje a alguien como depositario. El contribuyente normalmente porque se le pide que designe un depositario y el contribuyente a quien designaba y sigue designando a gente de su confianza que la tiene ahí, que puede ser su secretaria o su chofer o quien le sirva en su trabajo. Pero, ¿qué hacían muchos contribuyentes cuando ya se iba a la autoridad después de haber dejado constituido el depósito? Pues, el contribuyente sin preguntarle al depositario, es decir, a su secretaria, a su chofer o a su jardinero, vimos hasta el personal de limpieza que terminaban siendo depositarios, pues, ellos disponían de los bienes y con eso violaban, se violaba el depósito. Cuando la autoridad regresaba y veía que ya los bienes no estaban, pues, entonces, inmediatamente daba aviso al área jurídica del SAT para que se formulara la querella por el delito depositario infiel. Fueron cientos y miles de querellas que se presentaron por este delito en una época generando, pues, un tema que ya era casi, casi social porque mucha gente inocente, pues, terminó implicada en un procedimiento penal y detenido por depositarios infieles. afortunadamente hubo sensibilidad por parte de la autoridad fiscal y dándose cuenta de que en realidad pues esa gente no tenía por qué pagar lo que el abuso de algunos contribuyentes hacían de la depositaría se dejó de practicar al menos con la intensidad que se hacía antes o siendo más precavidos de ver quién era el depositario antes de formular la querella. Por supuesto, el delito es importante, ahí está y es importante que la autoridad siga formulando querellas por este delito, sin lugar a dudas, pero ahora lo hace de una manera mucho más pensada, responsable, evitando generar daño en personas inocentes. Esto es muy importante porque ha habido muchísimos casos, no sólo por depositarías infieles, sino, por ejemplo, lo que leíamos antes cuando se incita a un contribuyente para ir y darse de alta en un registro feal de contribuyentes. Y... Más o sostenible de la importuna necesitan y leíde. ¡Gracias!